Soy Patricia Santana, vida negra. Mi tiempo de experiencia con el body art es de 15 años, 10 años con mi estudio en San José. Firulay es mi mano derecha, quien organiza todo para mí. Son nuestros chicos de la nueva generación. Es nuestro nuevo artista. Así es como se hace, muchachos, dándole duro. Porque para el tatu es solo adicción. En este momento quiero una sombra suave, me refiero a que quiero una RM de 7. Y voy encontrando partes esenciales del ritual. Por eso debemos tener agujas de calidad, registradas en el Ministerio de Salud. Primus rotativo. Vamos a hacerle la sesión de despedida a John. Se llenó de tinta. Se hizo adicto. Yon fue uno de mis chicos. Él es árabe. Conoció conmigo el arte del tatú. Se apasionó tanto que en cuestión de un año y medio tatuamos sus dos brazos. Ha sido una experiencia increíble con John. No? 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 La piel es un alma. Tenemos aquí a nuestra amiga Simona. Simona. Simona también se tatuó con nosotros. Simona se realizó una orquídea. La Guario o la Caclea. El arte corporal para mí es más que una moda, es un estilo de vida. Tenemos servicios de tatuajes, perforaciones y modificaciones corporales. Suspensiones para quienes quieren experimentar una dimensión más del arte corporal. La única suplidora establecida en Costa Rica con permisos del Ministerio de Salud, registro de tintas y agujas. Están a su disponibilidad las mejores tintas del mercado, Intense, Sacre Color, registradas con el Ministerio de Salud. Luego tenemos como principal lanzamiento nuestras agujas, las cuales se llaman Tatu Needle Flaculo. Es nuestro nuevo lanzamiento en este año de 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!